¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y de hoy les traigo una partidita de duelo por equipos de Black Ops 4 de la beta. Como saben, salí esta semana y pues he estado jugando bastante, llegué al nivel máximo que es el nivel 34, desbloqueé todas las armas, he jugado con cada una de las armas y pues ya voy a subir otro video al canal de DiabloGamer diciendo lo que me parece, la beta sinceramente. Pero bueno, hoy vamos a concentrarnos en esta partidita y a ver qué tal se nos da, espero que no me reviente mucho porque últimamente no sé por qué pero me está costando mucho, mucho matar, llevo toda la mañana grabando videos y ninguna partida decente me ha salido pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da el día de hoy. Parece que no le damos o qué? No mames, es que es increíble el alcance que tienen esas cosas también. ¿Y en dónde está la gente? Oh vale, es que es por ahí, se puede subir. Vale, muerto, vamos por aquí otra vez. Por aquí no me han venido, sí o sí. Joder, y me mata a mí, ¿sabes? Vale chicos, el día de hoy cabe destacar también que les traigo una partidita con la KN. Es un fusil bastante potente, bastante potente si le ponen fuego rápido sobre todo. Pero que es como la de KN del Black Ops 3, que le falta un poquito de velocidad al recargar. Ese tipo fue si llena, güey. Venga, vamos, vamos, hay que ganar la partidita aquí. Un 4-2 no me está gustando para nada, ya se lo digo. No me gusta la gente que campea, man. Te juro, toda la mañana así jugando y me ha tocado unos camperos, pero es impresionante. Y como saben, también aquí ya no hay el skills based mark making, eso quiere decir que... Es exactamente por conexión a este juego. Que o bien te toca con un equipo que sepa jugar, o te toca con un equipo que no sepa jugar nada. Y pues bueno, vamos a ver con qué de los dos equipos nos tocó. Ah, ese tipo es que siempre se queda una bala. Otra cosa que también no me está gustando es ese chaleco, el bendito chaleco. Supuestamente los de Treyarch dicen que te para la primera bala, pero es increíble, eso es falso. Porque tú le das la primera bala y ellos, o sea, le quitas la bala, el bloqueo del chaleco, pero si le das en la cabeza. No sé, si le das en el cuerpo con un arma, ya sea cerca o con su fusil, por ejemplo, no le quitas nada del chaleco. Si le das con un fusil de cerca, le quitas más o menos. Pero igual, sigue deteniendo, pero la resistencia para mí del chaleco es más de una bala. Ni siquiera son dos. Vale. Este tipo casi me mata ahí. Ojo, ahí hay uno. No. No. Ah, vale. Que... No, porque me cambió de arma, la verdad. No. Ah, joder. Justo cuando me quede quitar, pero bueno. Venga, vamos a lanzar el UAV. No puedo, porque hay uno. No me lo quiten. ¿What? ¿A dónde se fue? ¿Está aquí arriba campeando? No es ni idea. Establando, Angel's 10. Pues sí. Uff. Casi no me matan ahí. Casi, pero casi. Estuve a punto de morir. Venga, vamos a lanzar esto por ahí. A ver si nos logramos hacer daño a veces a alguien. No, no vienen ahí por aquí. Por ahí arriba, tal vez. Vale, creo que hay uno ahí abajo y hay otro por aquí. No. Hombre. Otra cosa también, chicos, que... Por ejemplo, esto de hacer deslizarse y saltar, ya no va a estar para el siguiente fin de semana de la beta. Porque ese movimiento, esa manera de esquivar, las balas no estaban en los planes de... de Treyarch, ya lo pusieron a un post, que no van a... más que nada van a nerfear esto. Porque la jugabilidad que ellos quieren no es de esta. No quieren con saltos, y más que nada, porque mucha gente está esquivando balas de así. Y eso es lo que no quieren. Así que lo van a cambiar para el siguiente fin de semana. Y también... Dijeron que para el siguiente fin de semana se van a venir demasiados cambios dentro de la beta. Además de un nuevo modo de juego, que supuestamente es lo oculto, pero no tengo idea de cuál será. También que van a poner un nuevo mapa, que es de Hacienda, básicamente, que todos ya lo sabemos porque vimos en el trailer. No sé si irán a poner más armas, sinceramente, pero más niveles sí. Supuestamente es hasta el nivel 40, por ahí. Ojo, que nos curamos aquí, y nos vamos a ver esto. Ay, ay, ay. ¿Es que ven lo que les digo? ¿Dónde está ese tipo? No, no, no perdié vista, por favor. ¿Qué ven como ahí? Es que ven las balas saltando. Eso es lo que quiere evitar, básicamente, Treyarch. Por ello van a nerfear los... ¡Ay, qué chico! Madre mía, este arma. Este arma con fuego rápido y gran calibre. Vamos. Ay, tío, tenía que bajar un poquito más la mira. Pero bueno. Y si no visitan, es algo que me guste, pero... Pero bueno, chicos. Por aquí, no. Están por acá. Ojo. A 54 de vida que me dejó ese tipo. Lo siento que está por aquí. Sí, hay uno por aquí cerca. No, no hay uno por aquí. Sí, chicos, GG. Victoria, vamos a ver quién se dejó la jugada de la partida. Pues bueno, espero que les haya gustado... ...ese videíto que estoy aquí grabando. Trañándoles para el canal. Pues bueno, chicos. Vamos a dejar por aquí... Esta arma también quiero traerles un like con esta arma. Madre mía. Le tuvo que haber dado la cabeza. Si no, no sobrevivía. Pero bueno. Muchas gracias, chicos. Nos vemos al siguiente. Chao, chao. Chao.